Estamos, sí, como dijiste, a 10 días del encuentro, estamos a full, ultimando detalles y con algunas complicaciones que todavía a 10 días las tenemos planteadas al día de hoy, así que tratando de solucionar eso para poder cerrar todo lo que es la logística. Que todavía no tenemos algunas escuelas cerradas para lo que es alojamiento, habiendo una orden para que se presten las escuelas desde el Ministerio de Educación, todavía no están cerradas, los directivos no firmaron. Y son de la ciudad del Valle, son lo que es Gaiman, Idolabon y Trelew. Es para alojamiento alrededor de 15 escuelas. Y nosotros tenemos que solucionarlo ya, ya, ya porque tenemos que cerrar un montón de cosas y se le tiene que comunicar a cada agrupación, a cada colectivo de mujeres, dónde se va a alojar. Y estamos hablando de alrededor de 4.000, 4.000, 5.000 mujeres que todavía no tienen alojamiento. Y con el transporte, lo que es urbano de la empresa 22 de Trelew, es totalmente gratuito para esos días. Lo que es el interurbano todavía tenemos complicaciones porque con una reunión que se organizó la semana pasada con la dirección y la subsecretaría de transporte, al día del encuentro lo tenemos al precio con aumento. Y todavía no se cerró y no tiene refuerzos como para poder traer todas las compañeras de Madrid. Sí, con eso no estamos complicados porque la única empresa de colectivo que trabajaba con SUBE es la del 22 y ese lo tenemos asegurado que es gratuito.